El fallecido fue identificado como Juan Pablo Umaña Orozco de 33 años. El cuerpo de este hombre fue hallado dentro de una estructura tipo búnker en el barrio El Sabanero en Zambito de Cotobrus. Los primeros datos, según el organismo de investigación judicial, indican que Umaña Orozco presentaba heridas a la altura del cuello con arma blanca y fuertes golpes en la cabeza. Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado hasta la morgue para la respectiva autopsia. El caso se mantiene en investigación para determinar las razones que mediaron en este hecho y dar con los responsables de este caso violento. Gracias por ver el video.